hola mis amores como les iba diciendo en la grabación anterior te voy a tocar completa esta parte y el bloque 40 y 41 si bueno solito el 40 y 41 entonces es cuarta segundo traste una vez ahí mismo al acero 44 4 ahí mismo al aire ahora segunda al aire cuarta al aire y tercera al aire lo toco completo va mis amores desde lo que vimos ahorita aquí despacito ah 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 muy bien pues ella terminaríamos y para terminar la canción mis amores se van a la sección número 6 aquí y se repite desde el 2 0 2 desde la sección 22 desde ahí hacen la repetición y ya quedaría la pieza terminada sí después de esta sección nos vamos aquí a esta parte cita y desde aquí repiten 2 0 2 3 desde la lección 6 y sería ok y desde ahí repiten completa la pieza mis amores y ya ya va a estar completa pues les mando un saludo con mucho cariño les mando bendiciones por favor díganme cómo van cuántas piezas han estudiado espero sus comentarios los quiero mucho más suscríbanse que dios los bendiga bye bye adiós a